Y precisamente para hablar, les he convocado precisamente para exponer nuestra valoración sobre el proyecto de presupuestos del año 2022 que ha presentado el equipo de gobierno PRC-PSOE, así como nuestra posición política. La verdad que este presupuesto es la confirmación de lo que estamos viviendo con el alcalde Estrada. Seguramente la peor legislatura del ayuntamiento en toda la historia de la transición. En primer lugar, un gobierno local que tiene una mayoría absoluta arrolladora y que es incapaz de tener aprobado el presupuesto hasta finales del cuarto mes del año, con lo que queda solo medio año de ejecución real, no entendemos por qué está en esta situación. Tanto España como Cantabria tenían los presupuestos en vigor a principio de año. Que el señor Estrada y el señor Urraca tarden cuatro meses en sacar adelante el presupuesto revela una ineficacia total y sin paliativos. No trabajan. O por qué no quieren o por qué no saben. Porque estos presupuestos tendrían que haber estado hechos en enero y no ahora casi en mayo. En segundo lugar, el crecimiento que se anuncia es completamente falso. Dicen que sube un 7,8%, pero lo que no dicen es que la inflación en Cantabria es hoy un 7,7% y, por tanto, si descontamos la subida de los precios y el crecimiento real del presupuesto de Torre la Vega, es única y exclusivamente una décima. Es decir, se trata de un presupuesto congelado y repetitivo. Y, en tercer lugar, y no por ello mucho más importante, es un presupuesto presentado por fuerzas sin ninguna credibilidad y sin ningún compromiso para la ciudad. Porque, ¿saben ustedes cuál ha sido la ejecución del presupuesto del 2021? El presupuesto definitivo que teníamos en Torre la Vega era de 75 millones de euros, pero solo se han gastado 49. Es decir, la ejecución total ha sido solamente un 65%. Pero, si vamos a las inversiones, en el capítulo 6 de inversiones reales, solo se han ejecutado 3 millones y medio, de un total de 24,2 millones. Es decir, una ejecución de un 14% que les debería de hacer reflexionar sobre lo incompetentes que son y cómo están condenando a esta ciudad a seguir sufriendo la erosión económica, laboral y social. Y, en cuanto a las transferencias de capital, es decir, lo que el ayuntamiento ayuda a las inversiones de otro, se ha ejecutado un 49%, es decir, 462.000 euros sobre un total de 924.000 previstos. Por tanto, el remanente que ha generado, por la incapacidad de este equipo de gobierno, Estrada Urraca, supera los 26 millones de euros en el año 2021. Es, creo, el mayor remanente de la historia de Torre la Vega y quiere decir que un año tan duro de pandemia y el desempleo como ha sido en el 2021, el PRC y el PSOE han dejado de inyectar a Torre la Vega 26 millones de euros, que se dice pronto. Por tanto, mal pueden presumir ahora de inversiones récord. Lo que están haciendo es anunciar que harán lo que ya tenían que haber hecho y no han sido capaces. Y, por otro lado, su credibilidad es muy baja cuanto prometen hacer todo esto empezando en mayo y no en enero. Esto es un escándalo social de grandes dimensiones. El municipio de Cantabria, con más problemas de paro y de dificultad de recuperación, resulta que tiene unos gobernantes que producen remanentes de 26 millones de euros y, encima, presumen de que lo van a invertir. Por otro lado, no han respondido a ninguna de las propuestas que les hicimos y me parece particularmente grave que se nieguen a impulsar una estación de autobuses junto a la futura estación ferroviaria de aquí, del soterramiento. Es muy grave por dos motivos. El primero, porque su propio plan de movilidad sostenible dice que es necesario, porque el actual no propicia la intermodalidad entre el transporte público. ¿Cómo es que el señor Estrada nos presenta un plan de movilidad diciendo que la estación intermodal es necesaria y, luego, rechazan la estación al hablar sobre los presupuestos? De verdad que no lo entendemos. Este equipo de gobierno no solo es ineficaz, sino que, además, es completamente incoherente con sus propias normas. La verdad que son un puro desastre. El segundo motivo es bien claro. Torre la Vega no puede tener una movilidad sostenible si no hace más fácil la transición entre autobuses y ferrocarriles, dada nuestra posición en el mapa. Los carriles bici, para una sociedad donde llueve mucho y donde un 30% o más de la población va a tener más de 65 años, no son soluciones generales para hacer una buena movilidad. Y el hacer el aparcamiento, como el soterrado o el adefesio de la Carmencita para el Museo de los Horrores, lo que hace es fomentar el uso del vehículo particular, no el transporte público. Y un tercer argumento. Lo ven ustedes muy claro. Como no se quiere hacer la estación de autobuses, así tampoco hay que pedirle al señor Revilla 20 millones encima de la mesa, aunque les haya sobrado de la prontoterapia, que no es capaz de instalar en Valdecilla y que todavía no se han ilicitado. De manera que el Partido Popular no votará este presupuesto porque ni supone un crecimiento real, ni atiende a las necesidades vitales de Torre la Vega, ni viene de un equipo de gobierno, que sea creíble en su trayectoria. Han tenido tres años para demostrar lo que pueden hacer y el balance es penosísimo. Está claro, viendo este presupuesto, que Torre la Vega necesita un gran cambio político y que el Partido Popular es el único que puede llevarlo a esta realidad. Y espero que nuestros vecinos hagan esta reflexión en los próximos meses y obren en consecuencia. El equipo Estrada Urraca no han atendido a las necesidades de los torrelaveguenses, ni han hecho las inversiones prometidas en el 2021. Esto el comercio, los desempleados, los vecinos, todos tienen que saberlo. El Gobierno solo hizo el 14% de las inversiones y dejó sin circular en la ciudad mucho dinero de ayudas corrientes y de capital. El Ayuntamiento ha sido enemigo de la economía de los torrelaveguenses y, por supuesto, que no vamos a apoyar con nuestro voto semejante desmadre político.